No preguntes Si yo te quiero No sería nada bueno Porque yo te lastimaría Es mejor decir adiós Cuando todo se termina Y fingimos un beso de amor No me preguntes Si yo te quiero Si yo te amo O pienso en ti Te lastimaría Tu alma de niña Y tu existir No me preguntes Quiero decirle a toda la gente Que estamos en Colombia Realizando el nuevo video oficial del tema No me preguntes Estamos con la señorita Aura Una chica colombiana Muy preciosa y hermosa Y estamos en su bonito país En su tierra Y yo estoy muy contento De estar aquí Promocionando también En radio Vamos a andar por allá Visitándolos Y pues bueno Aquí andamos en Colombia No sé la señorita Si quiere descargar No Que nos descolecten De las redes Super pendientes De ese gran lanzamiento Y porque siempre Que me entregan Su amor entero Termino por Allá No preguntes Lo que ya es obvio Y lo notas cuando dejo de buscarte Como antes lo hacía Es mejor decir adiós Cuando todo se termina Y fingimos un beso de amor No me preguntes Si yo te quiero Si yo te amo Pienso en ti Te lastimaría Tu alma de niña Tu alma de niña Y tu existir No me preguntes Si yo te quiero Te dolería Mi contestación Y te confirmaría Ella es de otra Mi corazón Guarante Donde Uu Mi Qu정 Quil U Quil Quilim Y Quil Quilim Quil